¡Hola amigos! ¡Felices fiestas, feliz navidad y feliz año nuevo todos juntos! Hoy os traigo una receta súper fácil, como las que nos gusta a nosotros Os traigo un paté de salchichón Lo he hecho en la Thermomix, pero podéis hacerlo en cualquier batidora, es súper fácil Así que vamos a la videoreceta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!